¡Hola! ¡Pau de Dios! ¡Muy buenas noches! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mafia Tierra 3. Y aquí estamos, esta vez para mostrar al segundo ganador, ¿de acuerdo? Bueno, ya podemos anunciar al segundo y al tercero, ¿de acuerdo? De nuestra lista de sorteo de beta de Curse Boys. Así que, bueno, mis felicitaciones al número acabado en 16, pertenece al martes, ¿de acuerdo? Que es Emanuel Guerra. Emanuel Guerra, muchísimas felicidades, ¿de acuerdo? Te mandaré el código del sorteo seguramente por mensaje privado. Y también al segundo ganador, que es el 13, que es Lord of Bible. Así que, bueno, enhorabuena a estos dos, chicos, que os lo habéis ganado. Ya sabéis, todavía quedan dos días más, el del jueves y el del viernes. Así que, bueno, chicos, muchísimas gracias por participar en el sorteo, ¿de acuerdo? Y muchísima suerte a los dos que le quedan ganadores por salir y ojalá, de verdad, que saca vuestro número, que estoy impaciente por dar por finalizado este sorteo y que todos estéis disfrutando de vuestras, de vuestros códigos beta. Chicos, gracias por ver el vídeo, ¿de acuerdo? Si os ha gustado, dadle a like. Si os ha gustado todavía más, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!